Para ponernos en contexto, hoy estamos a 2 de marzo y hace escasos días que cambiaron la hora y esto significa que tenemos muchas más horas de luz Para que me entendáis, hace apenas una semana teníamos que empezar a plantearnos de terminar de hacer nuestras sesiones de fotos con luz diurna sobre las 6, 6 y media Ahora actualmente podemos estirarlas hasta las 8 y ahora son las 12 y 25 y vamos a aprovechar la ocasión Pues al final nos hemos venido hasta San Andreu de la Barca y vamos a intentar llegar a una localización que en caso de conseguirlo puede ser bastante genial Es ni más ni menos que un vertedero de metales y con ello intentaremos jugar con un outfit, digamos, un tanto peculiar ¿Es maravilloso? Me sabe muy mal decir que no, pero supongo que sí que lo es Estábamos cerca, ¿vale? Es todo esto de aquí y justo en la puerta hay mucha gente trabajando cosa que creo que va a hacer que nos digan que no por temas de seguridad principalmente Pero hemos pasado por ahí, había un autobús de Barcelona doble con todos los cristales reventados y hecho caldo y si conseguimos realmente que nos dejen entrar hacer fotos, yo creo que puede ser maravilloso Puede ser maravilloso A partir de las 3 tenemos que llamar a este número y pedir el permiso pero que es muy posible que sí que nos dejen pasar para hacer las fotos Entonces, hemos decidido venirnos a esta localización que es como una calle muy ancha entre distintos polígonos industriales y nada, vamos a estar aquí echando unas fotos para luego, a ver cuando se acerque la hora, llamar Vale, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprovechando el entorno, ¿vale? que las características principales son los colores, ¿vale? que es puramente blanco con algunos puntos azules y estamos aprovechando estas características para jugar con Cristina, aquí nuestra modelo y también con los elementos de su vestuario y sentándola delante de uno de los elementos azules rodeada de blanco así que conseguimos, bajo mi punto de vista centrar a la modelo con el contexto Me gustaría añadir también, por otro lado que estamos utilizando la focal de 24 milímetros y acercándonos mucho al sujeto y sobre todo también haciendo mucho contrapicado para poder resaltar, digamos, las líneas verticales que van hacia arriba y así también poder tener el ángulo suficiente como para poder ver el contexto, el escenario, el entorno pero también vamos a alejarnos y vamos a tirar de una focal mucho más noble o tele para poder ver qué diferencia hay y creo que me dejéis vuestras conclusiones justo aquí abajo en la caja de comentarios Vale, ya está, ya son las 3 Lo sentimos Nuestro horario de ventina es de 8 a 1, es de 16 Son las 3 Pues visto lo visto que no pillan el teléfono no seguiremos esperando sin hacer nada y vamos en busca de otra localización que tenemos más o menos fichada que es un parking con un agujero, digamos, en el suelo donde se filtra mucha luz Hemos llegado a la localización que os estaba comentando y es esta Entonces tenemos un fondo muy, 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 muy lejos completamente negro por la falta de luz y tenemos estas ventanas de aquí no sé cómo se estará viendo esto donde nos proyecta toda esta luz que es súper suave y además está todavía más suavizada por el día en el que estamos Aquí hemos conseguido sacar alguna de estas fotos que estáis viendo justo aquí Estoy contento con el resultado pero me he encontrado con algo que me ha roto bastante el culo podríamos decir y es que la fuga que generan los fluorescentes que en la oscuridad quedaban como rayitas luminosas en fuga no coincide simétricamente con los ventanales que tenemos en el techo y esto, no sé por qué, me ha generado cierta incomodidad a la hora de componer y encuadrar Es lo que hay No sé Estas son las fotos Comentadme si queréis debajo en los comentarios lo que os han parecido y vamos a intentar volver a llamar al vertedero ¿Perdona? Sí, hola Hola, pues mira, no tengo a la persona que se encarga del tema Entonces esto significa que no se puede ir, ¿no? ¿Puedes llamar? Bueno, ahora no pero si quieres llamar mañana pues te pide ella pues te pregunto Pues muy amable, ¿eh? Muchas gracias Chao Cris Se puede pero hoy no Bueno, para otro día Visto lo visto que nos han rechazado el acceso, digamos al menos para hoy a ir a la zona del vertedero hemos pillado el coche y estamos dando vueltas por la zona industrial de aquí de San Andreu de la Barca a ver si encontramos alguna pared similar a la primera que hemos encontrado y así podemos disparar algunas fotos más y también acercaros esa experiencia para todos vosotros y vosotras así que vamos a ver qué encontramos por estos lares Perdona, una pregunta ¿Podríamos hacer fotos con los palés que tienes justo detrás de este camión? ¿Es posible? Para sentarla ella un momento encima hacer cuatro fotos y ya está ¿Sí? Vale, gracias, ¿eh? Hemos conseguido permiso amable y educadamente para poder hacer fotos aquí en los palés que tienen estos buenos hombres y nada, a ver qué sale Pues hemos hecho ya varias fotos que estáis podiendo ver que estáis podiendo ver justo por aquí y nada, o sea, ahora mismo sinceramente después del subidón de que nos digan si, si, podéis tirar fotos aquí sin ningún problema y ver realmente lo que podemos llegar a conseguir pidiendo permiso y haciendo las cosas bien me están entrando por dentro unas ganas de pillar el coche otra vez acercarnos y volver a pedir permiso a la que nos encontremos algo que nos gusta así que cuando Chris deje de revisar las fotos le voy a hacer esta misma propuesta Vale, pues hemos hecho otra parada y creo, creo que va a ser de las últimas Entonces hemos parado aquí iremos a esa valla que tenemos justo ahí al fondo a echar algunas fotos así con algún tipo de fuga o lo que se nos ocurra y a destacar de la situación ahora mismo tenemos el sol justamente allí es decir, si trabajamos con la posición que acabo de decir tendremos el sol casi perfectamente de cara ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos terminado con las fotos de esta localización está siendo todo súper improvisado y estoy, creo, de momento muy contento al menos con la experiencia, con el resultado esto ya será algo secundario y nada más vamos a subir al coche de nuevo pero creo que ya vamos un poco con el chip de hemos terminado, vamos a descansar un poco y ya está Pues hemos venido ya a la última localización para cerrar el vídeo aquí principalmente porque ya entre que están viniendo unos nubarrones gigantes la batería de la cámara se está terminando y la luz del día pues ya está diciendo oye, hasta mañana que me voy así que nada, aprovechamos esta localización de aquí que estamos también en la parte más alta de San Andreu así también aprovechamos los últimos no rayos de sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!